El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el director regional del Grupo CLECE, Miguel Ángel Segovia, han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de emprender acciones orientadas a fomentar la inserción laboral de los titulados y estudiantes con discapacidad de la UPV. Se trata, tal y como ha señalado el delegado social en la Comunidad Valenciana de CLECE, Mateo Lamirán, de un acuerdo pionero. Este convenio en la Comunidad Valenciana es pionero, el convenio con la Universidad de Valencia y, en ese sentido, la Universidad Politécnica, en ese sentido, agradecer a la Universidad que tenga este detalle de vincularnos con nuestra empresa en este ámbito, en el ámbito social. Pero es un convenio que llevamos firmando con diferentes entidades, clientes públicos, clientes privados, a lo largo y a lo ancho de, no solo la Comunidad Valenciana y Murcia, que es el ámbito de mis responsabilidades, sino en todo el territorio nacional. El convenio de colaboración incluye también la organización y realización de actividades de carácter formativo y campañas de sensibilización. Así lo ha avanzado la vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la Politécnica, Rosa Puchades. Todo lo que es sensibilización, ayuda en sensibilización, en donar charrades, en montar alguna campaña por la diversidad funcional, etc. Cabe recordar que CLECE presta el servicio de limpieza de los campos de la Universidad Politécnica de Valencia desde el año 1998. Para facilitar el cumplimiento de los convenios específicos entre la UPV y el Grupo Empresarial, se constituirá una comisión de seguimiento encargada de realizar el balance anual de las acciones desarrolladas. Gracias. 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 Gracias.